Actualmente, ¿quién es el mejor futbolista mexicano en Europa? Supongo que ya saben de quién hablo. Y hoy lo analizamos aquí, en Apuntes de Rabona. Arrancamos. Aunque hablar de esto pueda ser debatible, debido a que Irving Lozano está robando en la Eredivise desde la temporada pasada, Andrés Guardado es muy importante en un equipo tácticamente muy trabajado como el Betis de Quique Setién, el Tecatito Corona atraviesa su mejor momento desde que cruzó el charco y Héctor Herrera es capitán del Porto, creo que debemos dedicarle unas palabras a la temporada de Raúl Alonso Jiménez, quien está encontrando su mejor nivel en la Premier League. Y debo de confesar que en un principio tuve mis dudas con la llegada de Jiménez a Inglaterra, porque hasta esta temporada no había tenido un año de consolidación en el viejo continente. Vayamos al pasado. En 2014, el Atlético de Madrid fichó al canterano americanista por 10 millones de euros, pero por el Vicente Calderón, sinceramente, el ariete mexicano pasó de noche. En 28 partidos, 6 de ellos como titular, marcó un solo gol y dio dos asistencias. Pese a que con el Atlético no cuajó porque Antoine Griezmann, Mario Mandzukic e incluso el niño Torres eran los delanteros habituales, el Benfica, uno de los dos grandes de Portugal, apostó por él y pagó 22 millones de euros. Aunque sus números no fueron malos con el conjunto Lisboeta, tampoco pudo asentarse como titular porque siempre estuvo detrás del brasileño Jonás y del griego Costas Mitroglio. Con las águilas portuguesas marcó 31 goles en tres años, pero la sensación era clara. A Raúl le faltaba un sistema en el cual pudiera mostrar todo su potencial. Porque hablar de Jiménez no es hablar de un goleador. Que este punto quede bien claro. Memorícense este tópico. Y antes de que se molesten, recuerden cuál era su función cuando irrumpió en el América. Era el complemento ideal del goleador. Primero al lado del gran Chucho Benítez, en paz descanse, y luego al lado del colombiano Luis Gabriel Rey. Es decir que Raúl Alonso Jiménez siempre ha sido más un segunda punta que un nueve goleador. Por más que físicamente, su buen juego aéreo y su 1.87 nos inviten a pensar otra cosa. Es normal que marque goles, porque al final, pues hablamos de un jugador de ataque. Pero su función va más allá. Y lo explico. En el Wolverhampton, equipo en el que está cedido, se encontró con el estratega portugués Nuno Espíritu Santo. Quien ha apostado por un sistema equilibrado, que disfruta del vértigo, atacar en transición muchas veces, que no le molesta ceder la iniciativa al rival y que juega con una línea de 5. Últimamente ha apostado por tres centrocampistas y dos atacantes completamente móviles, como Diogo Jota, Helder Costa e Iván Cavaleiro y, por supuesto, el propio Jiménez. El caso es que ya sea en 5-3-2 o 5-2-3, el mexicano es indiscutible en el sistema de los lobos. Tanto que es, junto con el arquero portugués Rui Patricio, el zaguero Conor Cody, el carrilero irlandés Doherty y el eterno centrocampista Joao Mutinho, el único jugador que ha tenido participación en todos los encuentros de los Wolves en lo que va de esta temporada en la Premier League. Además, Jiménez es el máximo goleador del equipo, con 11 tantos en todas las competiciones disputadas. Pero repito, más allá de los goles, hay un dato aún más relevante. Con seis asistencias, Raúl es solo por detrás del portugués Moutinho, el máximo asistidor del equipo. Esto representa muy bien lo que está haciendo la temporada del delantero nacido en Tepeji del Río, porque se mueve muy bien en todo el frente de ataque, ofrece inteligentes apoyos para darle continuidad a las jugadas y cae a banda con frecuencia para ofrecer líneas de pase tanto a carrileros como a centrocampistas. Actualmente, Raúl Jiménez es un delantero global, que marca goles, asiste y, sobre todo, participa muchísimo en la elaboración de juego. Nunca será un goleador con cifras demoledoras, que esto quede claro, pero sí está demostrando que es un atacante con una interpretación de juego notable que potencia a sus compañeros. Tampoco será Karim Benzema o Roberto Firmino al momento de asociarse, pero la realidad es que está siendo uno de los mejores nueves del viejo continente porque encontró el contexto ideal para sacar a relucir todas sus virtudes. ¿Crees? Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir. Y si te cagó, también aquí escribe en los comentarios tu opinión, ¿no? Al final a nosotros nos retroalimenta muchísimo lo que nos digas. Soy Pepe del Bosque, no olvides suscribirte al canal de Apuntos de Radio.